hola hola queridos padrinos y madrinas de los misioneros guadalupe hoy es viernes 26 de julio de 2024 comencemos nuestra reflexión en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor dios de nuestros padres que concediste a los santos joaquín y ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu hijo encarnada encarnado concedemos por las súplicas de ambos que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo por jesucristo nuestro señor amén del evangelio del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos escuchen ustedes lo que significa la palabra del sembrador a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino los sembrados sobre el terreno pedregos pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación una persecución por causa de la palabra sucumbe lo sembrado ante los espinos representa aquel que oye la palabra pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto en cambio lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra la entienden y dan fruto unos el ciento por uno otros el sesenta y otros el treinta ah que hermosa parábola no de cristo la del sembrador ojalá que nosotros seamos esa tierra buena que dé que dé fruto no el ciento por uno el sesenta o el treinta por ciento como lo dio san joaquín y santa ana padres de la santísima virgen maría esta esta tradición de estos padres papás de la virgen se remontan hasta la primera mitad del siglo segundo el culto santa ana ha ido resplandeciendo cada vez más al lado de la veneración de maría santísima el culto san joaquín es más reciente del siglo 17 no ellos dieron fruto dios escogió a su hija para ser madre del salvador de cristo que pidámosle a dios que nos conceda frutos abundantes de paz de prosperidad de bienestar de alegría frutos que proceden del espíritu santo son frutos que necesitamos actualmente en esta modernidad tardía no en esta sociedad líquida en la que vivimos donde la inmediatez no es lo que es rápido que lo queremos hacer ya estamos viviendo tiempos difíciles hoy el señor nos pide eso dar frutos abundantes siempre pegados a la vid que es cristo nosotros somos los sabimientos y cristo es la vid verdadera continuemos pegados a él en la oración en los sacramentos en la eucaristía en la práctica de las obras de misericordia en la caridad que tengamos hacia los demás que cristo nos haga producir frutos abundantes en nuestra vida cristiana en nuestra vida de todos los días hermanos y hermanas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén